¿Qué piensas, Eli? ¿Qué piensas, Eli? ¿Qué piensas? Tantas co... queridas ¿Qué arroj? ¿Cuántas zoom te hacen, hijo de puta? ¿Cuántas zoom? ¿No? Ahí está el zoom en tus ojos Igual el blackmail ¿Cómo que te complican por acá? Uy, las bolsitas ¿Quién te la junió así, Eliana? Ay, tristeo Eliana, ¿Quién te la junió así? No, hablé en mi vida privada Buah, ¿qué te dije? Hacemos una entrevista a Britney Ay, acá con... Hello, Britney Hi How are you? Qué raro Yo que tengo mi flor, vos me hace bien blanco y negro Pero por favor Estás pariendo de río, ¿sabes? No, la verdad ¿Me querés filmar a mí? Dale Quiero ser un poquito protagonista Dale un... Pero en otro video Bueno Mándame un besote Un beso grande para todos mis fans Jajaja Jajaja V... K... Bueno... Vamos a ir a cortar Y si... La... T- T-